El candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado este miércoles tras recibir varios disparos por parte de desconocidos a la salida de un mitín electoral de su campaña en un céntrico sector de Quito, según confirmó el gobierno ecuatoriano. De momento, las autoridades no han brindado informaciones oficiales o más detalles del suceso que ocurrió al terminar la tarde en las afueras de un coliseo, donde Villavicencio había congregado a simpatizantes en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 20 de agosto. Villavicencio, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa, se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás. Según informaciones de medios locales, agentes especiales investigaban la posibilidad de la colocación de un artefacto explosivo en el coliseo de una unidad educativa en la que el candidato cumplía una acción proselitista. El asesinato de Villavicencio se dio en un momento en que el país sufre una escalada de la violencia por la acción de bandas criminales.